Y amigos, ¿cómo están? Y aquí, bueno, este video es porque teníamos esa pescadita a ver si se alcanza a ver por el reflejo si se alcanza a ver esa, es una cíclido es una mérmelet este, está embuchada hace como unos 20 días, no me animé a desembucharla, porque la verdad, siendo sinceros, y las cosas como son, yo siempre les digo las cosas derecho no sé desembuchar estoy experimentando ahora con los cíclidos, vamos aprendiendo pero la otra cosa que les quería comentar es que también que también este, pues la dejamos aquí en el estanque, aquí solita, ya está bastante repuesta, se ve gordita y yo nada más veía como tres crías digo, chin, pues a lo mejor se los comió pero, ahorita viendo a ver si se alcanza a ver hay bastantes, por lo menos pues yo creo como unos 20 a ver si se alcanza a ver como salen ahí están, miren, se alcanzan a ver algunos pero hay en todo el estanque no sé cuántos haya este, bajé el agua para poder sacar a la pescadita que para eso estoy usando el filtro casero que ahí poco a poco lo vaya tirando y pues también tenemos un sifón entonces le voy a bajar lo más que se pueda para poder retirar ya la mamá que ya se ve compuesta yo no sé si en algún punto la mamá se coma las crías por eso es mi intención de cambiarla pero ahorita que ya está el agua baja si está todo verde y no le he dado mantenimientos por lo mismo porque sé que habían crías y no quería llevarme entonces pues ahí andamos les voy a seguir subiendo híjole ahí se movieron bastantes videos revisión eso se lo puse al filtro para que no jale a las crías porque una vez aquí me aparecieron como cuatro y pues la verdad no pensé que entraran por los hoyitos del tubo de PVC pero si entraron entonces hice ese pequeño aditamento con un tequelero de plástico y pues ya se acabó sigo bastantes crías voy a ver si después puedo agarrar algunas para pasarlas en una pecera pequeña y se los pueda mostrar pero yo creo que aquí en el estanque van a estar mejor pero pues no sé díganme ustedes que me recomiendan si se quedan en el estanque para que ya se vayan desarrollando tranquilamente yo creo que aquí hay microfauna este también hay hay alga porque los he visto algunos los he visto picoteando las paredes del estanque entonces pues ustedes díganme yo creo que van a estar mejor aquí que en una pecera pero una pecera pues los puedo ver mejor entonces cualquier cosa comentenme déjenme en la casa en los comentarios y pues bueno si les gustó el video regalen un like si les gustó este video el que viene les va a encantar y nos vemos en la que sigue chao chau 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 Gracias por ver el video.